Hola, gente. Hoy os vamos a hablar de Justicio, un archivero, un buscador de legislación estatal, autonómica y europea, gratuito, abierto y para todos. Es un proyecto 100% colaborativo y, como os decía, de código abierto. En Justicio hablamos de esta plataforma hace unos meses y realmente la seguimos en redes sociales y han crecido mucho y además para bien. Y aquí está Daniel Vecino para contarnos estas mejoras y estas nuevas funcionalidades. Daniel, ¿cómo estás, hombre? Pues fenomenal. Muchas gracias, Chema, por la invitación. Ya sabes que aquí siempre más que dispuestos a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta. Y yo que os lo agradezco. Oye, antes de nada, háblanos un poquito del objetivo de Justicio, ¿no? ¿Qué misión tenéis en Justicio? Porque al fin y al cabo, vosotros, Little John, recordemos que Daniel es cofundador de Little John, una legal tech que tenéis que seguir sí o sí, pues es el principal auspiciador de Justicio, ¿no? ¿Qué buscáis con esta plataforma tan chula? Bueno, la verdad es que Justicio es mucho más que un buscador de legislación, ¿no? Nosotros lo definimos como un servicio que es capaz de ofrecer al profesional legal respuestas legales fundamentadas. Y fíjate que no deja de ser un gran reto al que se tienen que enfrentar esos profesionales legales en infinidad de ocasiones a lo largo del día, ¿no? Hemos querido crear, como digo, un servicio que sea abierto, que sea libre, que sea gratuito, pero que sobre todo, independientemente de esa apertura, de esa libertad y de esa gratuidad, que sea capaz de ofrecer respuestas legales para ese profesional legal de primer nivel. Hay que decir y poner el foco en que tiene una tecnología de inteligencia artificial avanzada, Justicio, subyacente, entonces ofrece una experiencia conversacional, interactiva, muy potente con el usuario, ¿no? ¿Qué quiero decir? Sí, sobre todo interactiva, más que conversacional, porque de hecho una de las diferencias que hemos buscado con Justicio precisamente ha sido el de facilitar un entorno de pregunta-respuesta. Hemos querido huir de un sistema de interacción basado en chat, hemos querido huir de la experiencia que habitualmente podemos o nos puede rememorar o nos puede recordar a servicios como Copilot o ChatGPT, para diferenciarlo de esas soluciones que tienen una orientación mucho más generalista, para demostrar que esto es algo tremendamente verticalizado y con un propósito muy concreto y sobre todo que va destinado a un público objetivo muy concreto, que son esos profesionales legales que necesitan responder a dudas de una forma segura, de una forma confiable y sobre todo con la tranquilidad y la seguridad de saber que en esa respuesta no cabe ni el efecto caja negra, es decir, siempre todas las respuestas van referenciadas con las referencias que se han utilizado para construirla, pero sobre todo también eliminando de raíz la alucinación. Justicia es una solución que ha sido creada para que no sea capaz de alucinar. De hecho, lo más alucinante en el mejor de los casos para la gente que lo utiliza es darse cuenta que cuando preguntan algo que sale fuera del ámbito de aplicación por el cual has sido entrenado, directamente el sistema te lo dice. Te dice, hola, mira, yo no sé lo que harán los demás, pero a mí lo de alucinar no me va. Y eso lo que hace es generar una seguridad y confianza extrema en la persona que está al otro lado porque no le cabe ninguna duda de que cuando responde es que responde de verdad. Y lo hace en el 99% de las ocasiones, por supuesto. Vamos a hablar de seguridad y confianza, ya que lo mencionas. Es algo súper importante en las profesiones jurídicas. Sin duda. Muchos estaréis pensando en lo que veis este vídeo. Bueno, sí, legislación. Tenemos el BOE, que también es gratuito y es súper fiable. Tenéis toda razón, pero valorad dos cosas. Primero, probad, probad el BOE a buscar el BOE y probad a buscar el justicio. Nada más. Probad, testad. Y segundo, una cosa que, como os decía, he visto ahora. Tenéis ahí unas grandes profesionales que ofrecen su testimonio sobre el uso de justicio. O sea, gente muy crack. Muy crack. Hablo de memoria, ¿no? Miguel Solano Gadea, un experto en temas de identidad digital. Un letrado de justicia que admite usar justicio. Y el bueno del Ministerio de Justicia, eso es. Un Esperanza Ferrando de la Cárdena de Valencia. Antonio Serrano Aceitores. Vamos, esta gente se mojan. Realmente, os lo habéis curado bien esto. Tiene mucho mérito. Sí. Y alguno que conoces también como Chema del Río, de Economis and Juris, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ese es mérito de toda esa gente que ha colaborado para formar parte de este proyecto. Mérito también de Isabel Romero como persona que está impulsando esa comunidad y toda la comunicación alrededor. Y mérito también de los que se han decidido y se han ofrecido de forma desinteresada a contar de forma abierta lo que viven cada día. Así que para nosotros es un orgullo y es algo que ni podemos ni debemos esconder. Hay que sacar pecho cuando hay que sacar pecho. Claro que sí. Muy bien. Oye, mira, estuve semana pasada, o hace dos semanas, no recuerdo bien, en una jornada Legal Tech de Valencia, en la cual también participaron los dos finalistas de un hackathon legal, en la que participaron estudiantes de derecho de ese territorio. Y, en verdad, moló una cosa que ellos, digamos, a la hora que presentaban sus proyectos, nos dijeron qué herramientas utilizaban y realmente habían tenido una muy buena experiencia con justicio. Eso también hablan muy bien a favor de vosotros. Estaba trabajando justo ese día y me pasaron una imagen de una fotografía de los chicos que estaban haciendo la exposición con la slide detrás en la que aparecía Justicio e incluso un pequeño vídeo de su declaración. Y, mira, se me ponían los pelos de punta. Porque sabes, ¿no? Y porque ves las estadísticas, ves los accesos, llevamos ya, bueno, si mal no recuerdo, llevamos ya, déjame que te diga el número exacto, que lo tengo por aquí, 169.000 respuestas realizadas. 169.000 respuestas realizadas, ¿no? Y, en el fondo, pues bueno, esos datos te dicen que la gente lo utiliza, que la gente está sacando el máximo partido. Pero poder escuchar declaraciones de este estilo en un evento de esas características, la verdad es que no deja de ser un regalazo. Y más viniendo de la gente de la universidad, más viniendo de la gente de CEU, que al final son, pues bueno, los profesionales de hoy, pero también del mañana, ¿no? Y es muy positivo, sin duda. Totalmente. Bueno, dos cositas más y pasamos a ver un poco las principales funcionalidades de justicio. Mira, yo soy muy fan de tu compañero, Alex Antart, también cofundador de Little John, le sigo mucho en LinkedIn. Y últimamente salgo una perla que la tengo que compartir con todos, ¿vale? Leo textualmente. Dijo Alex, si una empresa de 150 billones de dólares, OpenAI, decide hacer algo que tú ya estabas haciendo, tú te puedes dar una pista de que mal, mal, no lo estás haciendo. ¿A qué se refiere Alex? Hace un par de días OpenAI saca Canvas. Y os encanta, ¿no? Hagan los comentarios. Alex identifica tres funcionalidades características del Chat Capital de Canvas. Cambiar de nivel de lectura. Ajusta el nivel de lectura desde kindergarten hasta posgrado. Agregar toque final, revisa gramática, claridad y consistencia. Y luego agrega emojis, relevantes para dar énfasis y color, ¿no? Claro, vosotros, una de las últimas funcionalidades es el formato jerga que realmente, si no conoces justicia, tenéis que entrar porque es flipante, vamos, esta funcionalidad también. Sí, ahora lo veremos además y, como dices, es emocionante, ¿no? Ver que todo un OpenAI, cuando tú, pues, lanzamos la función jerga a principios del mes de septiembre, pero realmente el desarrollo, mientras ha estado en beta, pues, a principios del verano, que ha sido todo el tiempo que hemos estado, digamos, haciendo los últimos ajustes, ¿no? Y ver cómo, pues, ya en el mes de octubre, OpenAI lanza una función que no deja de ser una, sino que es la unión de varias para conseguir un propósito concreto y es el poder, como dices, ajustar el lenguaje y demás. El poder ver que estamos humildemente, ¿no? Pues, en algunas ocasiones, interpretando muy bien qué es lo que la gente necesita. La verdad es que es fantástico, ¿no? Así que, bueno, muy contentos. Alex deja claro que en ningún momento quiere decir o sugiere que os han copiado, ¿no? Pero que es bueno que tengáis esa comunión de ideas. Ni que nos han copiado ni que seamos mejores que nadie. Aquí cada uno lleva la batalla por su parte y lo que sí que tenemos claro es que son batallas muy distintas. De hecho, todos los avances que hace OpenAI van en beneficio de empresas como la nuestra y de todo el ecosistema, ¿no? De OpenAI, de Google o de Microsoft o de cualquier compañía, ¿no? Es decir, cuanto más evolucione la IA desde un punto de vista de base tecnológica, más empresas LegalT como la nuestra podremos sacar el máximo partido y crear soluciones que de verdad maximicen el valor ofrecido por cada profesional del sector legal, que es para lo que hemos nacido y es en lo que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Bueno, pues todo eso que has dicho lo vas a tener que demostrar. Daniel, vamos a ver. Vamos a ello, por nosotros que no sea. Mira, compartimos pantalla. Ay, perdón. Estamos viendo el sitio. Un segundito. Que os pongo aquí. A ver. Un segundo. Aquí. Yo mientras preparas la plataforma, quiero comentarte un tema y a todos los usuarios. Si vosotros entráis en justicio, en la parte de abajo, en el faldón, justicio advierte, recomienda, mejor dicho, de forma muy responsable y oportuna, que sus respuestas legales fundamentadas sean complementadas con la interpretación de un profesional legal calificado que garantice su correcta aplicación y asume la responsabilidad. Eso es algo obvio, aunque no siempre se hace por parte de otras plataformas, en el sentido de que es una plataforma abierta y puede utilizar muchísima gente de muchos perfiles. Eso yo también lo asocio un poquito a la necesidad de revisión de todas las respuestas que ofrece la inteligencia artificial generativa. Sí, para nosotros es una máxima. Es decir, ya no solo cumplir la legislación vigente e introducir ese tipo de mensajes, sino también es importante porque la razón, la motivación, el propósito principal por el que nace justicio no es otro que aumentar las capacidades de los profesionales legales y siempre sin sustituirlos. Y bueno, si algo tenemos claro es que los profesionales legales, por si hay algo por lo que destacan, es por su capacidad para interpretar la ley, pero también asumir la responsabilidad de sus actos. Que eso es algo que, por el momento, digamos, de momento, una inteligencia artificial ni es capaz de hacer, ni al menos nosotros estamos en esa carrera. Nosotros preferimos, como digo, desarrollar soluciones que aumentan esas capacidades, inteligencia y tecnología aplicada al aumento de esas capacidades del profesional legal. Es en lo que estamos, sin duda. Comparto pantalla, si no te le importa. Venga, vamos allá, que lo pongo aquí para que se vea en grande. Y enseguida estoy. Venga. A ver, que tengo el... Aquí. Ya está. Yo creo que lo estáis viendo ya, ¿no? Sí, perfecto. Venga, estupendo. Bueno, pues esto es Justicio. Acceder es tan sencillo como Justicio.es o Justicio.com. Lo bueno, no hay que registrarse, no hay que dejar correo electrónico, no hay que suscribirse, no hay que pagar nada y podemos utilizarlo desde el momento cero. Como os decía, un servicio que lo que facilita es ofrecer respuestas legales fundamentadas. Un servicio que no es conversacional. Un servicio de pregunta y de respuesta. Y un servicio que lo que nos permite es preguntarle de forma natural. Esto no es un buscador, esto no es Google, no hay que hablarle como a un indio. Podemos hablar con lenguaje natural y hacer las preguntas que consideremos oportunas. De hecho, déjame decir y responder algo que la gente pregunta mucho y que de hecho lo tenemos publicado en la propia web y es qué conoce Justicio. De hecho, qué conoce cada día. Porque el conocimiento de Justicio va creciendo cada día. Desde la sección Ayuda tenemos una sección en la que podéis comprobar toda la información que conoce Justicio desde ámbito europeo, ámbito estatal, trámites de administración, consultas vinculantes de Hacienda, temas de jurisprudencia, así como también los boletines oficiales de las comunidades autónomas o incluso a nivel local, a nivel ciudadano. Y esto es una base de información y conocimiento que no para de crecer. Así que bueno, es importante, ¿no? Habéis crecido mucho desde la última vez en cuanto a contenido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y más que lo vamos a hacer. Tenemos alguna sorpresita, pero eso para otro día, ¿eh? Para otro día que grabemos el vídeo, Chema. Bueno, como decía, tan sencillo como escribir una pregunta con lenguaje natural y ya está. Yo tengo por aquí alguna preparada y además he querido utilizar una que fue una de las que nos hizo el propio Zendog, porque tuvimos una conversación con ellos, les invitamos a conocer nuestra solución, son conversaciones habituales que tenemos. Y de hecho, bueno, pues esta es la pregunta que nos hicieron, ¿no? Para el cómputo de los plazos de la usucapión, ¿se tiene en cuenta tanto la posesión de buena fe como la posesión de mala fe? Y me sirve esta pregunta para explicar todas las novedades que trae justicio desde la última vez que nos vimos, Chema. En primer lugar, fíjate que en la respuesta tenemos un selector, que es nuestro selector de jerga, ¿no? Por defecto nos va a generar una respuesta para el usuario de justicio, para el profesional legal, pero va a ser capaz de transformar toda esa respuesta en estructura, en lenguaje, en idioma, en expresiones. No es simplemente una adecuación de lenguaje, es una variación total. De la estructura de la respuesta para otras jergas, para otros perfiles, como puede ser el de un adulto, el de un adolescente o el de un niño. Y con esta función jerga, lo que buscamos y lo que pretendemos es impulsar como nunca, elevar como nunca la comunicación jurídica entre profesional y cliente, que tanta falta hace, ¿no? Y darle un recurso a ese profesional para que tenga la capacidad de poder explicar, pues bueno, respuestas que son complejas, con terminología legal compleja, a cualquier persona, independientemente de la edad o de los conocimientos que tenga. Lo veremos ahora, ¿vale? Pero déjame antes explicarte cómo responde ahora Justicia. Fíjate que en primer lugar lo que hace es crear un preámbulo. Un preámbulo que nos sirve para explicar a la persona que nos está haciendo esa pregunta, pues cuáles son los términos clave de la pregunta que nos ha hecho. Sobre todo para que veamos que estamos alineados, ¿no? Que hay un conocimiento claro del contexto por ambas partes. Y transcurrido ese preámbulo, ya empieza a destacar, pues lo que es, empieza a generar lo que es la respuesta. Y aquí tenemos varias novedades. Primero, legislación estatal. Fíjate como encima de los términos que pueden ser de orientación legal, tenemos una pequeña línea subrayada y colocándonos encima de un subcapión. Correcto. Nos muestra directamente una definición clara, concreta y sencilla de ese término legal, ¿vale? Porque es parte del conocimiento que tiene también Justicia y lo trasladamos de forma contextual. Fíjate cómo va desarrollando la respuesta de una forma súper clara, utilizando negritas para destacar la información clave y volcando en cada una de las partes de la respuesta una referencia clicable que nos lleva directamente a cuál es la referencia que se ha utilizado, en este caso el Real Decreto 24 de julio de 89, ¿vale? Para crear esa respuesta. ¿De acuerdo? Fíjate cómo también nos explican de una forma muy didáctica también qué significa posesión de buena fe, qué significa posesión de mala fe, cuáles son las diferencias legales y prácticas a nivel de cómputo de plazos, de derechos adquiridos, de presunción de buena fe. Y algo que me encanta, que es un ejemplo práctico. Algo tan importante, ¿no? En el sector legal, que al final no deja de caracterizarse por la capacidad de interpretación, pues ya estamos haciendo, digamos, no una interpretación, pero sí que ofrecer un ejemplo práctico de lo que supondría este caso. También, por supuesto, se termina con una conclusión clara y concisa en un párrafo y después lo que viene es la lista de referencias. Hacemos también una búsqueda y un filtrado de referencias interesantes en Internet, sabiendo que son referencias no vinculantes, referencias no fundamentadas y que ese profesional igual tiene que ser capaz de validar. Y un concepto de... Veo ahí, por ejemplo, que también impactáis sobre blogs jurídicos, además, por lo que veo de marcas bastante reconocidas, fiables en este sentido, ¿no? Sí, eso es una búsqueda en Internet priorizada, organizada, pero insisto, de referencias que no son fundamentadas. Es decir, todo lo que aparece en la parte de arriba sí que está vinculado a referencias legales. El resto no deja de ser enlaces en Internet que, bueno, pues, propiamente... Como complemento, o sea, está muy bien. No olvidemos que vuestro, digamos, dataset, representante político, es fundamentalmente normativa. Hay que decir que no hay resoluciones judiciales del Supremo, no hay resoluciones provinciales, al menos todavía, porque si me dices que estás en contacto con el Sendoc, ya me espero cualquier cosa vuestra. Bueno, no me tires de la lengua, ya veré. Veremos ya, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, de momento sí que Justicio tiene un pequeño grupo de sentencias, creo que son unos 45.000, que son las que aparecen fundamentalmente en el BOE y que se corresponden con tribunales de alta instancia, ¿no? Pero bueno, veamos si te parece, Chema, pongamos en práctica unas palabras tan complejas, ¿no? Por lo menos a mí, la primera vez que me hicieron esta pregunta me quedé un poco diciendo ¿y esto de qué va? Vamos a hacer la traducción, vamos a hacer la aplicación de jerga a formato niño y fíjate como inmediatamente no solo cambia la estructura, aquí ya no tenemos una respuesta legal, tenemos una respuesta muy condensada, muy concreta, muy al grano, incluso con emojis, me hace mucha gracia, ¿no? Lo que hablábamos antes del tema de ChatGPT y de Canvas, ¿no? Y como dice, claro que sí, la usucapión es como cuando te conviertes en el dueño de algo porque lo has usado durante mucho tiempo. Dice, es como si te dieran un juguete que no es tuyo, pero tú piensas que sí. En este caso no tienes que esperar tanto tiempo para ser el dueño, eso es cuando es de buena fe. Y de cuando es de mala fe, pues es como si te dieran un juguete que no es tuyo, tú sabes que no es tuyo, pero lo usas igual. En este caso tienes que esperar más tiempo para ser el dueño, ¿no? Estos ejemplos, estas metáforas que si ahora te fijas, por ejemplo, si cambiamos a adolescente, pues ya no habla de juguetes, ya habla de buena fe, como si te hubieran regalado un coche y tú pensabas que era tuyo, ¿no? Hay una adecuación y fíjate que el tamaño de la respuesta también es más amplio, se introduce en términos un poquito más avanzados, igual que si pasamos a adulto. Aquí ya la respuesta es un poquito más completa, hay también ejemplos, hay también referencias, tenemos de nuevo terminología, es decir, hay una adaptación completa no solo del lenguaje, sino también de la forma, de la estructura, del tono, es una transformación global y es algo que aporta muchísimo valor, como digo, al profesional legal, que necesita más que nunca... Esto es la bomba, ¿eh? Esto es la bomba porque además, sobre todo, el tema jerga me evoca a muchas cosas muy recomendables, como incluso legal design, si me apuras, o el tema del lenguaje comprensible, que es una disciplina que se debería trabajar más en el sector legal, ¿no? Abandonar, dedicar al cliente el abogadés para dirigirte al cliente con un lenguaje comprensible, comprensible, perdona, que eso aporta mucho... En los tiempos que corren es fundamental, ¿no? Poder eliminar cualquier barrera y más cuando estamos en un escenario que cada vez hay menos casos, cada vez menos casos llegan a juicio, que es más complicado, ¿no? Conectar con nuestra audiencia, con nuestro cliente objetivo. Déjame también, Chema, que muestre uno de los aspectos más importantes para mí de lo que es justicio y esa seguridad y confianza que entrega a la persona que hace una pregunta. Y lo voy a hacer aprovechando con esta pregunta. Dice, ¿en qué situación se encuentra actualmente el nuevo pacto sobre migración y asilo lanzado en 2020 por la Comisión Europea? Estamos hablando de una pregunta de actualidad, estamos hablando de una pregunta en la que todavía no hay referencias fundamentales clara y quiero enseñar cómo responde justicio porque es alucinante. Mira, dice, si algo tengo claro por tu seguridad es que a mí no me valo de alucinar, así que antes de hacer como otros y responderte una barbaridad, te cuento. Y aquí lo que va a explicar en este texto es la razón por la cual no tiene todos los datos suficientes para poder responder de forma fundamentada. Es decir, nos lo está explicando, nos lo está argumentando. En este caso dice que resulta que esto fue lanzado en 2020, pero se encuentra en una situación en la que hay países como Hungría y Polonia que se oponen a ciertos aspectos, es decir, que está en curso. Y una vez hemos explicado por qué no podemos responder de forma fundamentada, ofrecemos dos opciones. La primera es una respuesta no fundamentada. Una respuesta que dice, echa un vistazo a lo que he descubierto buscando en Internet. Recuerda que en este caso la fuente de información utilizada se compone de enlaces de interés no verificados. Y lo que ha hecho es hacer una búsqueda en Internet, seleccionar los resultados que tienen digamos un ranking más adecuado, un ranking más puntero en función de la pregunta y generar una respuesta condensada y clara en la que nos dice, pues mira, según las fuentes que he encontrado, el nuevo pacto sobre migración y asilo se enfrenta en una situación complicada tras su aprobación por el Parlamento Europeo en abril de 2024. Y sigue. Y luego nos sale la lista de referencias, de enlaces que hemos utilizado por si queremos profundizar. Como opción alternativa podemos reformular la pregunta o escribir una nueva. Esto, Chema, es un antes y un después total desde el punto de vista de comprender quién está al lado, al otro lado, haciendo la pregunta. Entender que es una persona que no puede tener la más mínima duda de que los resultados tienen que ser fiables y cómo lo que buscamos es dar esa seguridad, dar esa confianza, pero al mismo tiempo generar una respuesta para no dejarlo en la estacada. Una respuesta pues con todas las alertas posibles de la que pueda tirar del hilo y de la que pues bueno, puedo obtener indudablemente valor. Me gusta ver una herramienta de este tipo con esta tecnología que no tiene incontinencia verbal. Realmente que si no lo sabe, no lo sabe y ya está, no pasa nada. Parece sencillo, ¿verdad? Si no lo sabe, no lo sabe. Pero claro, cuando las inteligencias artificiales generativas generalistas han sido creadas específicamente para siempre, en la medida de lo posible responder, pasa lo que pasa. Y es ahí donde hay que marcar la diferencia. Oye, pues es flipante. ¿Tienes alguna funcionalidad más? Porque realmente con esto la gente seguro que sería... Yo simplemente aprovecharía la ocasión para, ya que has nombrado testimonios de gente que ha apoyado, dejando sus opiniones, también pues recordar y mostrar pues toda esa lista impresionante de personas que de forma directa, de forma indirecta, han colaborado, colaboran y siguen colaborando con Justicio para hacer que sea pues lo que a día de hoy es. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a ellos y por nosotros no será. Desde luego desde Little John vamos a seguir impulsando, vamos a seguir patrocinando y haciendo posible este proyecto y haciéndolo pues cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito más valioso para que esos profesionales legales puedan dar pues lo máximo de sí, ¿no?